Buenos días, soy Gabriela Macía, representante de la Asociación de Estilistas Profesionales del Oriente Antioqueño, ACESPROA. Hago parte de la Mesa de Equidad de Género en el marco del Consejo Municipal de Políticas Públicas del municipio de Río Negro. Hemos venido trabajando arduamente en la Mesa de Equidad de Género para conformar la política pública con los diferentes grupos y asociaciones que la integra, como es el grupo de mujeres, la comunidad LGTBI, el grupo de los estilistas, todas las organizaciones que tienen que ver como puntadas que unen, y así mujer, y otras organizaciones que hacen parte de esta mesa. Es importante tener en cuenta que en esta mesa, por las líneas que trabaja el gobierno local, está el área de inclusión, que es donde tenemos a la comunidad LGTBI, donde participan alrededor de 20 jóvenes que hacen parte de esta comunidad, y ellos hacen también muy interesante la participación en esta política pública, porque realmente, desafortunadamente, han sido muy excluidos, ellos también se han excluido de todo lo que es la participación en el desarrollo del plan del gobierno del alcalde Hernán Ospina. Una dinámica muy importante que estamos trabajando en la Mesa de Equidad de Género es trabajar un árbol de necesidades y problemáticas de las diferentes organizaciones y comunidades que la integran. Con base en este árbol de problemas, hemos podido sacar adelante algunas sugerencias y propuestas para solucionar y cubrir estas necesidades. Ya estamos avanzando mucho en esta mesa, porque de verdad que hemos venido trabajando el plan de acción, la política pública, y próximamente vamos a trabajar ya lo que es plasmar las actividades que se van a desarrollar para llevar a cabo y a feliz término esta Mesa de Política Pública de Equidad de Género. Doy los agradecimientos a Lucero, a toda la parte directiva que integra esta mesa, como es el coordinador de la comunidad LGTBI, el coordinador de la UCO, que nos está apoyando con todo lo que tiene que ver con plasmar las políticas públicas de equidad de género. Gracias.